Hola, me encuentro aquí en un lugar de Nicaragua trabajando en la parte ambiental, trabajando en lo que es limpieza del bosque, poda de saneamiento, trabajo de regeneración natural, también en poda de formación. En esta plantación se encuentran árboles de teca, pochote, caoba, cedro, cedro real, se encuentra Genízaro, también se está trabajando en la parte central de la finca, en el establecimiento de plantación de aguacate, combinado con limón taití, también asociado con una parte agrícola de tomate, una siembra de tomate, una siembra de sandía. Me encuentro feliz, contenta en estos momentos tan duros de la vida, de la humanidad, tantas cosas que han pasado a través de los últimos años, pero gracias a Dios estoy aquí. He querido dejar plasmado este video de hace rato y quería dejar qué está haciendo María José, porque no es porque le interese a cualquiera, sino porque es mi historia, mi vida, la vida que Dios me regaló, la vida en el cual yo estoy y en el que me he conducido a través de los años, la muerte de mi madre hace seis meses y días que a mí me afectó mucho, me hizo abrir los ojos, me hizo cambiar de actitud, cambiar de proceder, cambiar de personas, poner límites, acercarme a Dios, alejarme de las personas que no contribuyen en nada positivo en mi vida. Me siento contenta, este es un lugar hermosísimo, hermoso. Estoy trabajando, ya tengo casi, a ver, como un buen tiempo, unos mesesitos aquí, pero me siento contenta y esta es una muestra de que la vida continúa. Voy a seguir editando siempre mis videos, dejando plasmado por donde ando. Salude.